¡Ajá! ¡Ajá! ¡Radio Martínez! ¡Ajá! ¡Radio Martínez! Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque vivo entre gente que dice que no es de tu altura No me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser badabunda Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que este amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarlo Hay recuerdos que nunca se modan Y así son los nuestros O a poder olvidar tantas cosas, tendrán que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Y si piensas mandar una carta, mejor ni la escribas Este adiós corazón, te repito, mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida Me voy de tu vida Ya se meto a los camarones de la bebé ¡Suscríbete!